Bien, y nos vamos cuando son las 7 de la mañana con 8 minutos a revisar noticias policiales. Carabineros detuvo a tres menores de edad por el robo de un vehículo en la comuna de Ñuñoa. Felipe Hernández nos tiene toda la información y también contarnos, Felipe, si se nota este frío que es bien intenso y que al parecer estaba marcando el registro de la mañana más fría en lo que va de la semana. Sí, ¿cómo estás, Ferencia? Sí, se siente bastante frío, está bien helada la mañana. Yo creo que si hacemos comparación, el martes y hoy día han sido las jornadas, las mañanas más heladas que hemos tenido en las primeras, en esta semana, al menos. Yo creo que por lo menos vamos ahí, en esas comparaciones o haciendo el ranking de los días con jornadas mañanas bien heladas. Yo creo que este día jueves y además el día martes han estado bien frías las mañanas. Sí, ahora estaba anunciado, por ejemplo, para ayer la jornada más fría, pero la mañana al parecer es hoy. Y según también lo que nos está indicando la dirección meteorológica, porque estamos bajo los cero grados en Santiago y recién estamos en mayo, decíamos acá, ¿qué nos espera para junio o julio? Sí, de hecho, aquí estábamos pensando con el Samuel Labra hacer una vaquita y comprarnos una estufa parafina y andarla trayendo en el auto, que de verdad que está bien. Claro, y dejarla ahí cuando tenga que ser móvil. O en su defecto o en su buen guatero. Su guatero, su guatero. Hay que pedirle a la mamá, hay que pedirle a los guateros de semillas. De semillas. Además, alían los dolores. Sí, alían los dolores porque a esta edad ya empieza a doler la espalda, la rodilla, todo. Así que, pero es verdad, es verdad, no, está haciendo bastante frío. Así que, recomendación, salga bien abrigado. Yo, en mi caso, estoy con doble polera térmica, un chaleco y la parca. Además de calcetas tipo de futbolista, así que bien larga está casi la rodilla. Así que bien, bien abrigado para la jornada del día de hoy porque, al menos lo que estuve escuchando también de lo que tú decías del informe del tiempo, viene despejada la tarde. Despejada con 15 grados. Pero no va a superar más allá de los 15 grados, sí. Y eso, sol de invierno, pues no calienta nada. Así que, hay que prepararse, hay que prepararse, pues. Bien, vamos a iniciar las, vamos a comentar justamente las informaciones policiales, pues. Porque, y aquí hay que parar, hay que detenerse un segundo, porque este hecho que les vamos a comentar y relatar ahora ocurrió en la comuna de Ñuñoa, en el sector de San Juan de Luz, con Coventry. Ahí se produce un intento de portonazo por parte de un grupo de sujetos. Aparentemente se trataría de menores de edad, ya vamos a estar comentándoles respecto de las edades de los sujetos. Pero, llegan estos personajes a realizar este portonazo. Se bajan de un vehículo en el cual transitaban, comienzan a forcejear con el propietario del vehículo quien había llegado estos minutos antes de la medianoche hasta su domicilio. Intenta, entonces, este, se baja de su auto con las llaves en la mano y es en ese minuto donde es abordado por estos grupos de sujetos. Aparentemente serían al menos tres los que lo habrían tratado de quitar las llaves con ese objetivo. Lo cierto es que esta persona se percata de esta situación que iba a ser asaltado, le iban a robar las llaves y este, el propietario del vehículo, lanza las llaves hacia el patio, hacia el jardín de una propiedad que queda vecina a su domicilio. Es en ese minuto donde comienza, ahí se vuelven, se complejiza toda esta situación porque estos sujetos se vuelven locos, intentan buscar las llaves. El punto es que en esa búsqueda de las llaves llegaron otros sujetos que aparentemente buscaban hacer exactamente lo mismo, realizar el portonazo a la misma persona. Bueno, se produce un enfrentamiento entre las mismas bandas y esto hizo que los sujetos huyeran del lugar en diferentes direcciones. Cuando el propietario del automóvil, que iba a ser obviamente sustraído, robado, realiza la denuncia ante carabineros, bueno, carabineros inicia un patrullaje por diferentes zonas aledañas a la comuna de Ñuñoa y logran dar con el paradero de al menos una de las dos bandas que se habían enfrentado por ese automóvil. Bueno, los delincuentes fueron detenidos. Escuchemos las palabras de carabineros y a la vuelta les cuento qué edades tenían los sujetos. Los sujetos realizaron un portonazo, un robo de intimidación con la movilidad de portonazo. El vehículo policial inició un seguimiento controlado al que se sumaron otros dispositivos del sector de Ñuñoa y llegaron hasta el sector de Santa Rosa, donde además efectuaron diversos disparos al vehículo policial en el que se desplazaban nuestros carabineros, quienes contestaron al ataque directamente, realizaron disparos con sus armas de servicio, logrando la detención de tres sujetos, la incautación del arma de fuego y la recuperación del vehículo. Se trata de tres adolescentes. Uno de ellos mantiene dos órdenes de detención pendientes por el delito de robo con violencia y otra por recertación de vehículo motorizado. Ahí está. Las palabras que entregaban desde carabineros para justamente señalar lo que había sucedido finalmente en este hecho. Lo cierto es que estos sujetos que fueron detenidos, uno tiene 15 años, los otros dos, 16 son chicos, son menores de edad y eso llama la atención poderosamente. Andaban portando armas, un arma de fuego con la que intentaron incluso intimidar a la víctima para tratar de robarles el vehículo. Hubo enfrentamientos, disparos, avalazos entre los dos grupos y, bueno, no se sabe si es que hubo lesionados o no en este aspecto entre ambas bandas. Lo cierto es que hay un registro de una cámara de seguridad de una de las propiedades que está ahí en el sector donde estaba ocurriendo toda esta situación y se escucha justamente lo que se dice, lo que dicen los sujetos, disparale, disparale. Y eso quedó completamente grabado en el ambiente de esa cámara de seguridad. Hubo... A ver si podemos repetir, por favor, ese registro y lo podemos escuchar porque de verdad dura 10 segundos, pero se alcanza a captar perfectamente esa situación. Lo escuchamos. Disparale, 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 disparale. Ahí está. ¿Ven? Ese es el ambiente que se vivió en horas de la noche de ayer, minutos antes de la medianoche, en el cual finalmente este robo, este intento de portonazo, de robo con intimidación o robo con violencia de vehículos, finalmente no se concreta y termina siendo una lucha entre bandas que buscaban este vehículo para quedarse con él. Bueno, finalmente, 13 detenidos se registraron en este hecho ocurrido ahí en la comuna de Ñuñoa, en calle Coventry, con San José de Luz, en el sector oriente de la capital. Vamos a hablar de otro hecho, otro hecho que se registra esta vez en el sector norte de la capital, comuna de Renca, y que comienza en la comuna de Renca y termina en la comuna de Cerro Navia. Claro, usted podrá decir son comunas vecinas, pero hubo un amplio recorrido que se tuvo que realizar para dar con el paradero de los delincuentes que realizaron esta acción que ustedes van a empezar a ver a continuación en imágenes. Ese es el resultado, más bien, de las respectivas, las correspondientes indagatorias respecto de esa situación. Bueno, este hecho se registra a eso de las 20 horas de ayer y en el que Carabineros se encontraba realizando servicios preventivos en el marco del plan de reforzamiento e intervención en la zona metropolitana y mientras ejecutaban justamente controles vehiculares en la intersección de las calles Bucalem con Puyegüe, en la comuna de Renca, identificaron un vehículo con tres ocupantes en su interior al que le hicieron la señal de detenerse para ser fiscalizado. Sin embargo, estos sujetos hicieron caso omiso, no hicieron caso a la advertencia de Carabineros de detenerse y comenzaron a huir del personal policial. Bueno, intentaron incluso atropellar a los funcionarios o al menos a uno de ellos con el vehículo que andaban utilizando estos sujetos para movilizarse y luego de eso entonces se dieron a la fuga. Esto dio inicio a un seguimiento controlado por parte de los funcionarios policiales a estos sujetos y que finalizó en la calle Ancara Sur con Santos Medel. Esto en la comuna de Cerro Navia. Luego que el vehículo tuviera algunos desperfectos técnicos ante lo cual estos sujetos lograron o intentaron darse a la fuga pero esta vez a pie, arrancando, corriendo en este caso. y los carabineros los lograron detener a estos sujetos. Los aprendidos son dos adultos, uno de 20 años con una orden vigente y otro de 34 y un adolescente de 17 años. Se logró finalmente la recuperación del vehículo el cual tenía encargo vigente por robo. Carabineros, ¿se refirió a esta situación? Revisemos justamente lo que señalaban desde la institución policial uniforme. Personal territorial en relación de controles vehiculares realiza señales de detención a un vehículo el cual se da a la fuga realizándose de esta forma un seguimiento controlado el cual se alcanza a este vehículo producto de fallas mecánicas descendiendo tres individuos de su interior de los cuales al momento de huir uno de estos arroja un armamento a fogueo adaptado para el disparo hacia un domicilio. Los individuos fueron detenidos por personal territorial y el armamento fue incautado por este personal. Dos de ellos son adultos con antecedentes y el tercero mantiene siete años. Ahí está. Nuevamente menores de edad involucrados en este tipo de hechos que han ocurrido en las últimas horas en la región metropolitana. Así mismo vamos a estar atentos a situaciones policiales que puedan ocurrir durante esta jornada frecia jornada heladísima esta mañana así que comienza a amanecer acá en Santiago y bueno en el territorio nacional por cierto pero eso va a hacer que incluso se sienta más helada a la mañana así que a salir preparados santiaguinos y santiaguinas porque se viene el frío con todo en la jornada del día de hoy. Exactamente salir bien abrigados y prepararse también para una jornada que no va a ser muy caluro con este sol que se anuncia con solo 15 grados así que va a ser este sol engañoso en el día de hoy. Gracias Felipe. Nos vemos que estén muy bien chau. 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 Chau.